Para hablar de estos dos partidos, del de ayer ante el Torrejón y del domingo ante el Nástic de Tarragona, está con nosotros esta noche en Libre Directo Irene del Río, jugadora del HOMU. Buenas noches, Irene. Buenas noches. Bueno, importantísimo el partido de este fin de semana ante el Nástic, pero más importante la victoria de ayer ante el Torrejón. Sí, la verdad que los tres puntos que sacamos ayer son muy importantes ante un equipo que en principio son de los más fuertes del grupo y poca gente esperaba que fuéramos a sacar los tres puntos y la verdad que nos sirven, nos dan confianza, pero bueno, queda mucho y ahora de nada sirven si no ganamos el domingo al Nástic y luego al Rocín y equipos con los que quizás vayamos a estar enfrentadas más directamente. ¿Vivíais fuera doviado la noche de Reyes? Sí. Pero qué bien sabe venirse con los tres puntos. Hombre, vaya regalo, sí. La verdad que sí, un regalo de Reyes, vamos, genial. Hay quien dice que al haber viajado el miércoles, el día 5, el partido era el día 6, fuisteis más tranquilas, más relajadas, el jueves pudisteis jugar mejor. A lo mejor a ellas les pensó también el haberse quedado allí, que pudieron haber, pues, estar más confiadas, ¿no? Al final. Hombre, sí. Bueno, nosotras además llevamos entrenando dos semanas bastante intenso y la verdad que veníamos con buen ritmo, no sé, ya es lo que habrán entrenado, igual descansaron más. Y yo creo que el mejor partido para enfrentarnos contra un equipo como el Torrejón era el primer partido de la fase, ¿no? Porque, bueno, ellas igual están un poco, eso, más relajadas. Un equipo como el Ovidio Moderno, que a priori, pues eso, ellas son superiores y eso. Y, bueno, sacamos ahí tres puntos, pues, que eso, poca gente esperaba, pero que nos vienen genial. Pues vino bien el parón liguero para preparar este partido importante. Sí, 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 vino bien. Además estuvimos entrenando mucho, descansamos una semana y estas dos últimas estuvimos entrenando, eso, pensando en este partido y, bueno, en la fase que nos queda, que es lo más importante, ¿no? Y que cada punto es vital, cada punto y cada gol, porque eso, puede contar mucho el golaveraje también y hay que tenerlo todo muy en cuenta. Lo que está claro es que son tres puntos con los que Lomu no contaba, que vienen muy bien, porque ahora os sirve para tranquilizaros un poquito más, para pensar las cosas quizá de manera distinta, sobre todo los enfrentamientos que tenéis en casa, como por ejemplo el de este fin de semana ante el Nástic, valoraros los más, ¿no? También, que es importante. Sí, bueno, nos da eso, un poco de tranquilidad y confianza también, pero ya te digo, yo creo que no sirven de nada si el domingo no ganamos al Nástic. Los tres puntos que hicimos ahora, pues, hombre, son importantes, pero hay que ganar los equipos que, en teoría, tenemos que ganar, ¿no? Y que cada partido son 16 partidos o 14, bueno, que los hay que ganar, no puedes perdonar nada porque es poco tiempo y eso, te juegas un descenso o quedarte y es muy importante cada partido. Ahora tenemos que olvidar los tres puntos de ayer y ir a ganar al Nástic, ¿no? Da la impresión, Irene, de que en el partido ante el Torrejón de ayer demostréis ese puntito de madurez que os faltó a lo mejor en determinados partidos de la primera fase. Sí, es verdad, porque, bueno, metimos muy pronto, metimos el primer gol a los 10 minutos, creo, y la verdad que supimos, lo pasamos algo mal en algunos momentos. Es normal también pasarlo mal, pero bueno, hay que aguantar. Y supimos aguantar, ¿no? Que igual nos faltó en otros partidos tener esa cabeza, quizás, y saber aguantar el partido. Y sí, yo creo que nos faltó, quizás, pues, en alguna jugada matar el partido, como nos suele pasar siempre, pero bueno, eso, supimos aguantar y eso es importante. Y tuvisteis la pizca de suerte que no tuvisteis en ningún partido de la primera fase. Pues sí, la verdad que sí, un poco de suerte no nos viene mal y sí, ayer la tuvimos. Y también viene bien, evidentemente. Claro, claro. ¿Cómo afrontáis a partir de ahora el resto de esta segunda fase? Pues bueno, es importantísimo cada partido, como te dije. Hay equipos que, en teoría, son inferiores y a esos partidos son los que tenemos que ganar sí o sí. Luego queda el Huelva, que es un equipo también duro, el Torrejón en casa, y el Valencia, que quizás sean los más difíciles, yo creo. Pero bueno, ya demostramos que podemos ganar el Torrejón y encima en casa de ellas, así que podemos ganar cualquier partido, yo creo. Y hay que ir a ganarlos todos. ¿Cuál es el equipo que más miedos da ahora, una vez pasado el Torrejón? Pues yo creo que va a estar entre el Huelva y el Valencia, yo creo. No sé cómo están este año los equipos, pero yo creo que los más duros van a ser esos. Y el Torrejón, que también nos costó bastante la victoria de ayer y en casa va a ser otra batalla. Y aparte el Reocín, que siempre se nos atraviesa un poco. Eso te iba a decir, porque tenéis al Reocín ahí. Todos los equipos nos pueden hacer daño, como nosotras a ellas, entonces no puedes ir pensando que vas a ganar en ningún partido. Pero sí es verdad que el Reocín siempre y sobre todo allí se nos da un poco mal. Hombre, siempre hay equipos con los que no se sabe muy bien por qué, uno tiene especialmente complicaciones. Sí, sí, yo creo que uno de esos es el Reocín para nosotras. Siempre se nos atraviesa ahí el partido. Aparte tenéis al Eibar en el grupo también, un Eibar que lo tuvisteis en la primera fase, con el que además acabaréis la liga. Es otro equipo que, sobre todo en casa de ellas, hay que tener cuidado. Que bueno, les ganamos el último partido, ganamos 9-3, pero no podemos pensar en lo que hicimos antes. Porque ahora además todos los equipos nos jugamos ya el descender o no. Y yo creo que va a ser distinto a como fue en la primera fase. ¿Hubo celebración un poquito ayer después del partido? Sí, hombre, estábamos bastante contentas. Estábamos bastante contentas y bueno, el viaje de vuelta fue un viaje más ameno que como cuando venimos y perdemos y te pegas una paliza y vuelves y encima no sacaste nada. Fue un viaje más ameno eso y nada, muy contentas todas. ¿Qué os dijo Rafa García Bernal? Pues nada, Rafa nos dio la enhorabuena, pero bueno, a seguir entrenando, eso está claro. Bueno, eso está claro. Ahí no queda otra. Las victorias hay que trabajarlas y cada una con una semana de diferencia. Claro, claro. Estuvo muy bien eso, pero ahora hay que pensar, olvidarse del Torrejón y pensar en el siguiente partido. Poco tiempo tenéis para pensar en el siguiente partido. Hay que recuperarse ya pronto y estar a tope para el domingo. Es que si no, como para pinchar en casa ahora con el azul de Tarragona. Claro, claro. Hablamos de Irene del Río, si te parece, a nivel personal. ¿Cómo está siendo la carrera de Irene? Bueno, este año estoy bastante contenta. Creo que lo estoy haciendo más o menos bien, algún partido mejor que otro, pero bueno, a ver si sigue. Llevo de momento diez goles y bueno, los goles en verdad a mí, hombre, si los meto yo, pues presta más, ¿no? Pero nunca fui de meter así muchos goles, pero bueno, a ver si sigue la racha y metemos más goles todavía, que faltan a veces. Por lo que acaba de decir Irene, yo creo, y a lo mejor me corrige, pero a mí Irene del Río me da la impresión de que le gusta más dar goles que marcarlos. Sí, sí, es verdad. A veces prefiero dar un buen pase de gol antes que llegar y empujarla o yo prefiero a veces eso que eso, que no es, no es, el gol siempre viene por algo, ¿no? No es solo el que mete el gol y muchas veces yo prefiero dar el pase de gol a tener, a llegar y empujarla, nada más. Bueno, está claro que es más desagradecido porque al final el que cuenta es el que marca el gol, pero bueno, las asistencias de gol también valen su peso en oro. Claro, claro, todo lo que valga para sumar al equipo es válido, o sea que… ¿La selección qué? La selección, bueno, la absoluta creo que todavía va a estar difícil. Yo estoy jugando, claro, soy muy joven todavía, creo que tengo tiempo todavía para jugar bastantes más años y bueno, creo que de momento no creo que tenga muchas posibilidades ahora, pero yo voy a seguir jugando e intentando mejorar cada día y es mi próximo reto, ¿no? Ir a la absoluta. Contigo con los años yo creo que crece la ilusión, ¿no? ¿Se te ve más ilusionada quizá con el fútbol? Sí, de momento la ilusión no se va, yo sigo jugando porque me gusta y cuando se vaya y lo quiera dejar, lo dejaré, pero de momento para nada. No vamos a hablar de dejarlo. No, 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 para nada, de momento todavía quedan años para darlo. Quedan muchos años, muchos. Esperemos, esperemos. Hombre, está claro, no vamos a hablar de cosas malas, no sabemos lo que puede pasar, esperemos que no, evidentemente, ¿no? Ya. Te quedan años todavía para… Sí, espero que sí, sí, sí. Para demostrar muchas más cosas. ¿Cómo estás viendo al obvio de Mogher en esta temporada? Pues bastante bien, yo creo que ahora, bueno, yo creo que lo estamos demostrando más o menos, que somos un equipo que no tiene que bajar, yo creo. Y la verdad que estamos todas muy comprometidas y tenemos muy claro cuál es el objetivo del equipo y yo creo que bien, que va a salir adelante y de momento muy bien, muy contenta con todas en general. Está claro que lo que estaba pasando en la primera fase no era normal. La mala suerte que estabais teniendo… Sí, tuvimos algo de mala suerte en algunos partidos, pero bueno, más o menos, excepto algún punto que perdimos, así un poco a lo pijo, ¿no? Me hicimos, bueno, una fase similar a la del año pasado, tampoco… y bueno, yo creo que ahora lo importante va a ser demostrarlo aquí en la segunda fase, ¿no? Pues ir en el río, a demostrarlo. De entrada a ganar el domingo al Nasti de Tarragona, enhorabuena por esos tres puntazos del Torrejón y a por ello. Vale, gracias. Gracias por venir, como siempre, a LibreDirecto, que bueno, ya sabéis que es vuestra casa, ¿vale? A vosotros. Gracias. 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 Gracias.